Amigos, a continuación te presento el tema musical que nos dice, por conducto del grupo Corazón de Cristal, y el tema nos dice, se titula, No llores por mi Argentina, ese tema se lo enviamos a todos los publicistas de la Ciudad de México, a estos los amigos del tierno, al coruco, al minaref, a policía de esquí, a los amigos Lalo y Beto, sonido manáticos, vamos a bailar, nos dice, no llores por mi Argentina, aquí va, aquí va, oye que sabor, ahí están los amigos de San Miguel Contocan, San Andrés Caltenco, Santa María era una noche de invierno, era una noche de lluvia, en que estaba amaneciendo Manuela cantaba y bailaba la cumbia, otro tambor la llamaba, en esa noche tan fría, y aunque el sereno apagaba Manuela seguía con la vela prendida, bailaba la cumbia minera, bailaba el amanecer, bailaba y prende la vela, porque esta noche ya no ha de volver, bailaba la cumbia minera, bailaba el amanecer, bailaba y prende la vela, porque esta noche ya no ha de volver, ahí están los amigos de Pachuca Hidalgo, a los clubes de baile y solideros, amigos de Santa María Calostop, ahí está el sonido de Quirimbau, ahí lados del sonido de La Conca y el sonido de Canteca, ahí están los amigos de Los Doctores, y Colonia Buenos Aires, Dice... Dice... Rosa Manuela me gusta, ella es todo mi tormento, por eso voy a la cumbia, pa' ver si de nuevo por ahí me la encuentro. Dice... 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 Gracias por ver el video.